Iniciaron los actos violentos, se enfrentaron a la autoridad y asusaban a los manifestantes. La policía los identificó y fueron detenidos para las investigaciones. Solo en Lima, 34 personas fueron puestas a disposición de las autoridades. Estoy pasando libremente, me dejan pasar arriba y me chapan a mí. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es su nombre? Nos dicen que vayan para abajo. Soy de Cusco. ¿De dónde vienen? De Cusco, vengo. Mira, estamos pasando por ahí y nos agarra como a un ladrón, un ratero. ¿Qué hijos somos nosotros? Personas que en su mayoría llegaron de diferentes regiones del país para participar de las protestas. Tras la detención, estas personas pasaron los exámenes de medicina legal y toxicológico para luego ser trasladados a la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional, hasta donde llegó el congresista de Perú Libre, Jaime Quito. Estamos visitando las diversas instalaciones policiales de respecto a los detenidos, con el único propósito de ver la situación en la que se encuentran. Y ahora lo que va a proceder es la declaración de los efectivos policiales y luego empiezan con los detenidos, que es lo que nos han informado y estaremos al tanto de lo que pueda ocurrir, porque también los familiares, nosotros representamos a la ciudadanía, nos están pidiendo que estemos atentos a esto. Quien denunció un procedimiento irregular contra los detenidos es el abogado de la mayoría de ellos. En el transcurso de las noches, la situación jurídica de ellos en la sede policial ha cambiado de intervenidos con fines de identificación a detenidos por delitos contra la tranquilidad pública, sin ningún elemento de convicción, sin ningún elemento de sospecha fuerte, sin ningún elemento de flagrancia que pueda acreditar efectivamente que ellos han estado cometiendo algún delito. Se informó que la Defensoría del Pueblo recibirá un reporte policial respecto a la detención de cada ciudadano.